a la clase, como verán, el día de hoy vamos a ver el tema de la eliminación y el tema de la, como tomo una buena foto, el que se hizo la semana pasada, creo que pidieron que en esta clase hablemos sobre los monitores para que puedan escoger cuál es el correcto, cuál es el que tiene la mejor colorización, cuál es el que te puede brindar, el que tú deseas para poder lograr el correcto, se puede decir postproducción de una foto, me tomo a la molestia de investigar, de estar todo bien, entonces esperamos unos momentos mientras voy respondiendo algunas dudas sobre los PPT que se han ido brindando, no sé si tienen alguna duda, algo, si desean, tienen algo que preguntar, no sé. Buenas noches con todos, ya tengo para presentar, a ver, voy a presentar, tema cuatro, compartir, no sé si se logra ver, si se logra ver, si se logra ver, si están, están viendo la pantalla, si, buenas noches con todos los que se van uniendo, muchas gracias por asistir, más bien, espero estén bien, espero hayan tenido un buen fin de semana, espero hayan practicado el tema de las fotos con el triángulo de la exposición, ¿qué más? Gracias, si se ve la pantalla, perfecto, perfecto, perfecto. Antes de empezar, me gustaría escuchar dudas, averigué mucho en las clases pasadas, me estaban preguntando el tema de las pantallas, entonces hoy hemos averiguado sobre ese tema, me he empapado de la información, así que estoy a la espera de que se vayan conectando, ya vamos 27 personas, hay alguien que tenga alguna duda sobre las clases pasadas, hayamos rendido, espero estén todos bien, hayan tenido un buen fin de semana, hayan practicado el tema de la foto, hayan estado tomando fotos, ahí moviendo la velocidad de obturación, con el triángulo de la exposición, el ISO, el diafragma, modos de enfoque, buenas noches con todos, creo que se siguen sumando más personas, ya estamos 30 personas, al ver a saber que somos más, somos 30 personas, bueno, buenas noches, saludos a Claudia, un gusto, ya estamos empezando dos minutos, muchos preguntaron el tema de las pantallas, así que vamos a iniciar con eso, vamos a darnos un poquito de espacio sobre eso, y luego continuamos con el tema de la iluminación, un poco de teoría sobre el tema del Lightroom, que vamos a ver el día jueves, espero que ya se hayan descargado el, el cómo se llama, tenemos a 38 personas conectadas, que se hayan podido descargar, mediante el Adobe Creative Cloud, programa Adobe Lightroom, yo les voy a pasar las fotos, para que el día jueves y sábado, empecemos a practicar, en un minuto empezamos, más que todo agradecerles de su tiempo, especialmente los que estuvieron el día sábado, sé que quizás pudieron haber estado en una fiesta, con su familia, amigos, pero estuvieron aquí presentes en una clase muy, muy importante, sobre ayudar a muchos de sus compañeros, a poder configurar su cámara, con todos los parámetros que sean necesarios, para que sepan, qué es lo que están presionando, por ejemplo, a veces uno presiona y dice, wow, escucha, no sé qué he hecho, ya con todo lo que les he mirado, van a saber para qué sirve cada botón, obviamente hay muchísimos más, nos explayaríamos muchísimo más, en el tema de lo que es foto, pero estamos con, como tenemos seis sesiones, estamos tratando de meter todas las que sean posibles, para que puedan entender un poco más de lo que es la fotografía, porque hay muchísimas más ramas, en lo que es fotomodelaje, dirección de fotografía, esos son temas más a hondo de lo que es la fotografía, en la que podrías entender, sobre cómo es la foto de estudio y todo lo demás. Ya, siendo las ocho y diez, creo que empezamos, la clase pasada, muchos compañeros me preguntaron, cómo escoger una buena pantalla, cómo saber que tengo el color correcto, de lo que estoy proyectando, lo que veo en esto, entonces, yo, se puede decir que he tomado, de lo que he leído, varios columnas de opinión, informes, artículos, a la hora de tomar en cuenta, o comprar un monitor, creo yo que he tomado en consideración, unas cosas aquí, entonces, son como siete puntos, que he tomado en consideración, entonces, el primero sería, el tema del ángulo de visión, acá como verán en esta imagen, de acá, hay seis tipos de pantallas, PA, IPS, y T, empezamos con los más económicos, que son los paneles TN, tienen un tiempo de respuesta más rápido, o sea, sirven más para videojuegos, son económicos, su contraste, se puede decir para uso general, si no te importa mucho el tema de la colorización, y solo quieres jugar, créeme que esa pantalla es suficiente, pero creo que acá la mayoría son gente, que quiere aprender el tema de, de retorque fotográfico en el Airroom, entonces, creo que estas pantallas no serían tan ideales, su ángulo de visión es muy malo, ¿a qué me refiero a esto? que por ejemplo, tú te paras, paro, luego me abajo, o lo miro a la izquierda, a la derecha, tiene diferentes tonalidades del, por ejemplo, el azul de un costado, lo puedes ver un poco celeste, o de abajo un poco más azul oscuro, de arriba un azul marino, entonces, eso es una pantalla TN, son las económicas, pues eso es una representación de colores muy eficiente, yo por ejemplo, ahorita tengo una, una pantalla IPS, luego tenemos los paneles de A, mejoran su reproducción de color, obviamente tienen un mejor ángulo de visión, su tiempo de respuesta es menor que las IPS, ¿a qué se refiere su tiempo de respuesta? más que todo, para los videojuegos, se refiere a los fotogramas por segundo, no sé si acá habrá jóvenes que juegan, conocen mucho de videojuegos, pero, recuerda mi hermano que sí jugaba, y los fines de semana, y que le dicen cuando corres y se pone lag, algo así, como que estás caminando y aparece aquí, y luego aparece allá, entonces, y no se ve el tramo continuo de lo que se está moviendo, entonces, eso es, son las velocidades de fotograma por segundo, que se ve en la pantalla, y son precios medios, se puede decir, porque es entre el TN y el IPS, luego tenemos la pantalla o monitor IPS, son excelentes de ángulo de visión, como verán acá, tiene 180 grados, por ejemplo, los TN, como ven acá en el lado izquierdo, estoy señalando en esta parte, tú te vas del lado derecho, se ve de frente, se ve un color del otro lado, y así sea, a comparación del IPS, que tiene 180 grados, o sea, de los tres ángulos, arriba, abajo, siempre vas a ver la misma tonalidad, tiene un excelente ángulo de visión, precisión y fidelidad del color, tiempo de respuesta suficientes, o sea, me refiero a que, por ejemplo, para los programas de diseño, Photoshop, Illustrator, para Premiere, Surface, Da Vinci, es suficiente el tema del tiempo de respuesta, obviamente, son relativamente caros, no bajan de 500, 700 soles acá en Perú, no sé cómo será ya en otros países, pero equivalen de 200 dólares para arriba, nada económicos, escenario ideal para el diseño gráfico, donde se busca más que todo, fidelidad de color, aquí, me tomé la molestia de buscar un tema, el tema de la colorización, como verán, el panel IPS, se logra ver la tonalidad más pareja, si se dan cuenta, un rojo natural, un naranja, un amarillo, la comparación del VEAC, se ve medio desaturado, y el TN un poco oscuro, entonces, ahí es donde se puede ver la diferencia, en lo que es el panel de color, un compañero creo que decía, que imprimía, pues, afiches, hacía gigantografías, yo te recomiendo primero, el ángulo de visión, y que sea una pantalla IPS, desde ya empezamos con eso, de ahí, el segundo tema sería, la profundidad de color, que ya lo venimos tomando dentro de las tres primeras clases, entonces, recuerden que 8 bits, te da 257 tonos de color, tanto para el RGB, de 10 bits, 1024, y en 12 bits, 4096, hay que aclarar, que en el tema de los 8, es la mayoría de pantallas que tienen IPS, también los tienen en los TN y en los VA, pero en los 10 bits, solo hay en pantallas IPS, yo he buscado en Google, pantallas de este, y no bajan los 1500 soles, ¿por qué? porque tienen más fidelidad de color, todo lo que son el tema de los 10 bits, me tomó la molestia, y no baja de los 1000 soles, 1500 soles una pantalla, entonces, ¿por qué? porque te da más de 1000, más de 1000 millones de colores, por cada curva de color, o sea, de RGB, red, green, blue, entonces, eso es el tema más importante, el tema de la profundidad de color, luego viene el tema de la, del, acá como verán, de la pantalla como te muestra, los 8, los 10, y los 12 bits, y bueno, el tema del gamut, el tercer punto que yo tomaría, es el espacio de color, como les dije, el sRGB, el adobe RGB, y el profile RGB, se podría decir que, la mayoría de pantallas, tanto el TA, y el, el, ¿cómo se llama?, el VA, y el TN, el IPS, vienen con, con el espacio sRGB, que es el más básico, cabe recalcar, como sabrán, este te presenta un 70% del color, a comparación de la Adobe RGB, que te presenta, un 86%, o sea, se podría decir que, el sRGB, es un 30, 40% más reducido, del, del Adobe RGB, o sea, te brinda menos colores, lo recomendable, es que sea, el Adobe RGB, es más que todo, para fotografía, y video, bueno, si estamos haciendo las fotografías, en RAW, es muy importante, el tema de que sea, 100% Adobe RGB, o sea, como les digo, una pantalla de esas, no baja de los 1500 soles, entonces, una pantalla de esas, depende de, si ustedes, continúan con el presupuesto, obviamente, les recomiendo la Adobe RGB, en pantalla IPS, y de 10 bits, obviamente, después de haber escogido su pantalla, también tiene que ver, con el tema, de la tarjeta gráfica, la tarjeta gráfica, es muy importante, ¿por qué?, porque, el tema de la tarjeta gráfica, te, permite, eh, saber si tu pantalla, es compatible, tú puedes tener una super pantalla, ya, escogemos un IPS, 10 bits, y de Adobe RGB, ¿ya?, pero, tu tarjeta, tu tarjeta gráfica, no es compatible, de nada va a servir, porque no va a tener, la, la proyección, primero, que no va a levantar la pantalla, y segundo, no va a mostrar los colores, que tú estás comprando, del monitor, con el CPU, o sea, todo tiene que ser acorde, tanto el CPU, como el monitor, entonces, eso son cosas, muy, muy, muy importantes, entonces, la pantalla va acorde, sea, yo lo recomiendo, con el SRGB, es más que suficiente, pero si tienen las posibilidades, de comprar, no sé, tienen un buen trabajo, o sea, yo regalar algo, y en tu mente está, que te regalen eso, pues dale, porque, hay pantallas de 1500 soles, para arriba, que te brindan, ese, ese, ese formato, que yo estoy haciendo, tanto para el gamut, como para la profundidad de color, y el tema del ángulo de la, el cuarto punto, sería el tema del tamaño, hay de 24, 27, bueno, 32, si en el caso quieres tener una pantalla, yo mi pantalla que ya tengo acá, es de 24 pulgadas, a un futuro, me gustaría comprarme una de 27, de forma panorámica, esas son para mí, en caso de Premiere, ¿por qué? porque tú tienes una línea de tiempo, en una línea de tiempo, ya no tienes que estar acercando, y alejando la, la, el programa, para ver todo eso, cabe recalcar que ya de 22, para abajo, son muy pequeñitos, y tendrías que estar, cada rato acercando, eso como que te quita tiempo, y, bueno, estar redimensionando, para acercar, alejar, entonces, se puede decir que no, no es tranquilo, el poder trabajar en esos, yo le recomiendo entre 24, y 27 pulgadas, el quinto punto, que tomé en consideración, donde es la forma de la pantalla, como verán, hay panorámicos, y los curvos, yo, recomendaría, hay normales, panorámicos y curvos, no son los que tengo yo, el tema de los panorámicos, para el tema de la edición, como verán ahí, se puede ver claramente, el tema del Premiere, Da Vinci, After Effects, entonces, y los curvos, yo los curvos, la verdad que, no los recomiendo, porque, más que todo, para editar fotografía, hay un punto, cuando editamos, la corrección de lente, que les voy a enseñar, la otra que hace, en Lightroom, te corrige las curvas, de las imágenes, entonces, que a veces, por el, trata de captar tantos bits, o tanta información, el sensor, la cámara, que te forma la imagen, entonces, yo lo que recomiendo, es si es una pantalla panorámica, o una normal, entonces, los curvos no son buenos, porque para editar fotografía, necesitamos referencias rectas, entonces, para fijar el horizonte, entonces, o algunas columnas, verticales, entonces, necesitamos que el borde, de la pantalla, sea recta, porque entonces, no tendríamos una referencia física, ¿por qué? Porque supongamos, que tienes una foto, de un horizonte, entonces, tú, como lo haces en tu pantalla, oye, eso está curviado, entonces, tú, lo que vas a crear máscaras, va a ser diferente, porque no te está mostrando, tal cual, como se vería, en una pantalla, en una impresión, porque acaba de recalcar, las pantallas curvas son tan caras, que solo muy pocas personas lo tienen, entonces, en su mayoría, la idea de nosotros, de vender un producto, o tomar una foto, es exponerla, entonces, al exponerla, la expones en un celular, sin una pantalla horizontal, tanto una pantalla normal, o una, o un televisor, que tiene pantalla horizontal, son muy pocos, editar video de pantallas curvas, es otra cosita, en lo personal, me agrada, dale, Luis, Luis, perfecto, como te digo, yo no he tenido la oportunidad, de hacer una pantalla curva, pero sí he tenido, lo del honor, usar una pantalla panorámica, y sí es otra cosa, pero el tema de las curvas, como te digo, siempre se necesita, una guía horizontal y vertical, y a veces, las pantallas curvas, como que no, no te ayudan mucho en eso, porque es un guía, tú cuando a veces, en Premiere, jalas una regla, tiene que estar recta, si tú tienes una pantalla curva, quizás te deforme eso, porque acuérdate que el ángulo de visión, se alarga, por ser curva, entonces, eso sería el punto, y el último punto, sería el tema de la, frecuencia de la pantalla, que esto tiene que ver con el tema, de los hercios, que tienen los fotógrafos, como verán acá, por ejemplo, los 60 hercios, se ve como el avión, va cortando, como cuatro veces se ve, a comparación de los 100 hercios, que se ve todos, cuatro, seis, ocho, entonces, como les dije, el tema del bus, como les dije, como está jugando, y, si es cierto, la pantalla dice, mejor, claro, gracias Luis, entonces, obviamente, la forma de la pantalla, sí, por el tema de las líneas horizontales, y verticales, el tema de esto, es más que todo, para videojuegos, en el caso, tiene la idea de jugar, pues no sé, yo me quedé en Crash, carrera, pero, pero hay otros juegos, como creo que van y matan, no sé, creo, cómo se llama esto, también juega el Grand The Saucos, pero no recuerdo otro juego, donde se disparan, que está de moda, donde parece, como un paracaídas, no lo tengo ahorita el nombre, pero, para esos juegos, más que todo, sirven los jerseos, para que el juego, no se te bujee, como, pero todo esto, va de la mano, de una buena tarjeta gráfica, una memoria RAM, unos buenos discos duros, un disco duro, externo, todo eso, entonces, de los ventiladores, la refrigeración, todo eso tiene que ver, Carlos Dutte, esta gracia, Free Fire, claro, para esos juegos, más que todo, son estos jerseos, pero para nosotros, que buscamos, fidelidad de color, editar fotos, editar videos, se puede decir, que sí necesitaba, más que todo, el ángulo de visión, que es el más importante, como verán acá, el IPC, porque te da una fidelidad de color, y que, suficiente con 8 bits, ya si tienes la posibilidad, de comprar de 10 bits, de 12, no existe, lo que buscando, encontrado, pero eso sí lo puedes configurar, en la cámara, es todo para la calidad, 8K, 4K, entonces, y el espacio de color, en Adobe RGB, más que suficiente, el tema de la pantalla, 24, 27, servido, y pantalla panorámica, si en el caso, te gusta editar videos, pues necesitas, una línea de tiempo, y a los hercios, sería para el último, yo creo que con uno de 60, 75, más que suficiente, ya de 100, si tienes más posibilidades, como te digo, estimado, y te gusta jugar, además de editar, más que servir, y suficiente, ya con esto de las pantallas, espero terminar, tenemos ahí, unos 5 minutos, para responder dudas, alguien que tenga alguna duda, espero haber solucionado, su tema de algunos compañeros, que preguntaban, qué pantalla me compro, me tomo la molestia, de investigar, de leer, entonces, son los 7 aspectos, que yo tomaría en cuenta, por orden de importancia, para mí, para mí, porque quizás, alguien que, que le gustan los videojuegos, empezaría por esto, luego iría por el tema de la, cómo se llama, del IPF, del ángulo del color, y creo que al final, iría por la profundidad, el gamut, buscaría una pantalla grande, y la forma quizás, pero, o sea, yo lo veo del lado, más que todo, de diseño, de retoque fotográfico, de edición de video, de animación, de colorización, entonces, yo lo veo más en celado, entonces, son los 7 aspectos, que yo tomaría, a la hora de, de tomar una foto, perdón, de editar una foto, en, en la pantalla, que estás usando, alguna duda, que tengan, ahí ya somos, casi 50 personas, en mi Mac, no me permite, en Lightroom, María, y en la G, pucha, no, no sabría, cómo sería en Apple, porque yo estaba usando, todo lo que es Microsoft, entonces, no sabría, lo que es en Mac, pero, qué raro, que no se puede instalar, el Lightroom, creo que el Lightroom, te permite, tanto para Apple, como para Microsoft, María, hay que tener, algunas dudas, sobre el tema, de las pantallas, pero haber resuelto, sus dudas, muchos tenían, querían saber, qué pantalla comprarse, el tema de los Herces, y todo eso, el tema de la, el tamaño de la pantalla, cuántas pulgadas, el espacio y color, los bits, el ángulo de visión, entonces, me gustaría escucharlos, chicos, más que todo, ustedes, para, para poder saber, no sé, hay que tener alguna duda, somos casi 50 personas, hay que tener alguna duda, sobre los que preguntaron, espero estén los que preguntaron, la clase pasada, que eran como 5 o 6, que los bits estaban preguntando, espero estén presentes, que tengan alguna duda, alguien que tengan alguna duda, sobre el tema, para poder ya, avanzar con el tema de iluminación, a ver, los leo, si son un poco tímidos, lo pueden escribir en el chat, estoy atentamente respondiendo, a lo que ustedes dicen, todo claro, estimado Sergio, alguien más que tenga alguna duda, veo bastantes caras nuevas, gracias, si, parece que está todo claro, como dice Sergio, espero haber resuelto, sus dudas, sobre el tema, de escoger una buena pantalla, buena noche profesor, una consulta, alejada, alejada del tema de pantallas, ¿qué marca de mouse inalámbrico, recomiendo usted, para trabajar, el diseño y edición del video, hay unos mouse ergonómicos, que son verticales, pero eso es mi trabajo, bueno, yo acá, en casa, sí, uso un mouse normal, pero, los mouse ergonómicos, eh, se me está mal, acá lo tengo, ahorita lo voy a buscar, un ratito, mouse ergonómico, ergonómico, lo quité, esos son los mejores, que he visto, están alrededor de 200 soles, los lo quité, entonces, se podría decir, que esos son los mejores, ahorita, por lo que estoy viendo, entonces, tiene una facilidad, para poder, avanzar, y editar, pero de ahí, el tema, en el tema de los mouse, sería eso, ya, si tienes más, y te gusta, diseñar, ilustrar, te recomendaría, que te compres un panel, ahí, gráfico, para que puedas, dibujar con tu, en tu lápiz, ya, pero en el tema, de los mouse, si recomiendo, los ergonómicos, lo usé una vez, en mi trabajo, y, mi trabajo, el usado, y, como te digo, me parecen muy buenos, pero están un poco caros, están como sus, 300 soles, eso, eso no, no baja el logite, pero, pero calidad, precio, o sea, te va a ayudar bastante, la mano, porque, a veces, yo les cuento, una experiencia, un poco personal, yo, por ejemplo, a veces, después del trabajo, solo ir al gimnasio, como estás todo el rato, con la mano así, hacia abajo, y quieres, que te vaya todos los días, a veces que voy, así es como que quiero hacer un poco de ejercicio, y como que la mano derecha se resiente, porque esa es la mano donde tengo el mouse, porque ahora está en una posición, que no es la correcta, o sea, tú cuando descansas, no descansas con la mano hacia abajo, descansas así con la mano hacia arriba, entonces, lo recomendable es que si te descansas así, como está tu mano así, con la palma hacia abajo, como que se adormece esta parte de acá, entonces, ahí cuando tienes que levantar el peso, es donde te genera un fastidio, por eso los ergonómicos, sí se ayudan bastante, porque no, como que no he sentido una pesadeza, para ver algo, alguien que tenga una duda, alguien más, espera haber resuelto tu duda, a Santi, alguien más que tenga alguna duda, alguien más para poder proseguir con el tema de la iluminación, a ver, alguien que tenga algo más que decir, quien se que le escuche, que lo puedo leer, si no, para fotografía y video, pues, uno de cien es más que suficiente, la frecuencia de la pantalla, sí, más que suficiente, yo tengo, yo tengo un IPS de 75, que es este, el G, está como 450 soles, de 23 pulgadas, más que suficiente, porque es versátil también para jugar, no lo uso para juegos, pero, más que todo, a futuro me voy a comprar una de estas panorámicas, y esta usarla como una segunda pantalla, pero a ver, resuelto tu duda, Luis, alguien más que tenga otra duda, alguien más, a ver, ahí, si, le digo, si son un poco tímidos, pueden usar el chat, para yo leerlos, hay chicas, también vi la vez pasada, comenten con confianza, si tienen alguna duda, espero les haya ido bien el fin de semana, con su toma de fotos, tanto con su cámara, con el profesional, semi profesional, con el celular, su Android, su iPhone, espero hayan podido disfrutar, el tema de la fotografía, hayan aprendido, algo nuevo, que les guste, no sé, hay más que tenga alguna duda más, para escucharlos, hay más, bueno, creo que con eso sería todo, vamos a empezar a ver, cómo hacer una correcta iluminación, porque tengo la foto del grupo de las noves, como les dije la de pasar, de sucesión fotográfica, antes de que viajan a Europa, aquí, antes de hacer una iluminación, un estudio, tenemos dos tipos de luces, una iluminación continua, y esta es una iluminación con flash, la izquierda, es una luz LED, y bueno, obviamente, en la cara, es una luz flash, pero es un monolight, tenemos un equipo de iluminación continua, que tenemos ahí el kit CFL, que tiene que ver con, son lámparas, se puede decir, con bombillas de bajo consumo, dentro de ese softbox, viene una bombilla, que dura más tiempo, se puede decir que gasta menos energía, y bueno, producen el mismo nivel de intensidad, luego tenemos las paneles LED, que están los de acá, que tienen que ver con, un sistema de iluminación de alta calidad, que genera un ahorro, no tanto como el kit CFL, pero está más que todo diseñado, para fotografía más profesional, pues trata de, de que la luz, trata de salir de forma uniforme, para toda la superficie, luego tenemos las luz LED, que apuntan directamente, luego tenemos las bombillas RGB, que son manejables con el celular, y bueno, los tubos LED, si en el caso, quieres hacer otro tipo de fotografía, streetwear, las fotografías de estudio, siempre es bueno saber eso, entonces, para los que quieran abocarse, a los de fotografía de estudio, esto es más que todo, lo que deben saber, es un equipo de iluminación continua, todos los equipos que hay, ahí tenemos los equipos de iluminación con flash, son los speedlight, los monolight, este es un transmisor, los speedlight son esas, se puede decir que son los flashes, transportables, son portátiles, que más podemos decir, de los speedlight, empezamos con esos, en su mayoría, porque son portátiles, son pequeños, son fáciles de mover, son manejables, a comparación de un monolight, estos que son grandes, de mayor potencia, obviamente, tienen un tiempo de reciclaje más rápido, una luz de modelado, que es el final de un modelado, que tiene acá un bombillo, siempre está prendido, entonces, se genera una pequeña luz, y además del flash que lanza, se genera un destello, más uniforme, entonces, este es más que todo, para fotografía y estudio, y el flash, obviamente, no es que sea peor, pero, es el speedlight, o los flashes pequeños, transportables, son más que todo, para, para situaciones, rápidas, que necesitas hacer algo, en la calle, entonces, eso es más que todo, pero de ahí, todos los, si tienes la posibilidad, todos empezamos con un speedlight, pero, más que suficiente, con, con, con eso, o sea, con los speedlights, luego tenemos el tema, ¿cuál sería la posibilidad, para luces, como la potencia, claro, especificaciones, sí, los wax, que te ofrece, los, los tipos de, de iluminación, que te brinda, ejemplo, los flashes, tienen algunos flashes, solo siguen para disparos, en ráfago, otros para disparos únicos, entonces, para, ¿qué es lo que buscas? o sea, más que todo, más que todo, de ahí tenemos, eso espera ver, de suerte tu duda, André, ¿qué es lo que buscas? o sea, por ejemplo, para disparos en, modo ráfaga, modo disparo único, si quieres un estudio, te recomiendo los monolight, si es para, para dentro de, en exterior, es un speedlight, también tienes la luz continua, que siempre te va a estar, iluminando a la persona, ahorita les voy a enseñar, los esquemas de iluminación, para que vean cómo es, luego tenemos, los modificadores básicos, de luz, para que no, no reviente tanto, la imagen, de los ojos, que se puede decir, que es una luz, para dentro de estos, poquito, se puede decir, estos, en la casa, el software, se usa más que todo, para los, para estos kits, seferen, en un bombillo, o para el luz LED, que viene acá, no más que todo, para suavizar una toma, que más, son plegables, porque estos se doblan, sirve para difuminar, la luz de flash, a unos, a unos tipos de fotografía, cuando tomamos con, con un flash, suele ser muy dura, pero con esto trata de suavizarlo, y lo hace más, más difusa, más direccional, en todo, la unidireccional, en toda la imagen, que se nos sale, solo en un solo punto, bueno, de ahí tenemos los octavos, o también los strips, son lo mismo, solo que en una vertical, para este más que todo, sigue para planos, de cuerpo entero, este es para una ecuación, específica, plano medio, plano obusto, entonces, esto te genera, una luz más envolvente, se puede decir, que es para suavizar, luces de estudio, más difusa, más direccional, y te ayuda a crear, una luz más natural, la comparación de los ojos, que eso sirve, más que todo, para los flashes, estos son más para que todo, para las luces continuas, busco luz continua, para fotografía callejera, pues los tubos LED, con más que todo, estas bombillas, hay bombillas, que son transportables, también son a pilas, o con cargados, estos si necesitan, si o si, cargarse, en la, en la, en un corriente, pero estos tubos LED, que están bombillas, también ayudan bastante, en lo que es, para usar encima de una cámara, acá, tengo el tema de una, una fórmula, que yo hice, iluminación, es igual a intensidad luminosa, sobre distancia cuadrada, porque, porque cuando tú, usas una luz, usando un software, o un octavox, te va bajando el índice, y entonces, mientras tú más alejes, a la persona, mejor, te difuminará el rostro, por ejemplo, mientras más lejos, más suave, porque si tú lo ponemos, más cerca, obviamente va a reventar, más la luz, más grande, más suave, porque tendrás una mejor luz, para esos más grandes, más suaves, tendrían, los paneles, porque tienen, están mejor distribuidos, los luces, para que en XFN, eso es un bombillo, entonces, yo recomiendo los paneles, de ahí tenemos, un tema básico, de dos puntos, hasta la cámara, no sé si no lo han pedido, acercarlo, este es la cámara, este es la luz principal, y este es la luz de relleno, es un sistema, un esquema básico, o la luz principal, es la que te ilumina, y la luz de relleno, es la que te da, esa contextura, de tu cuerpo, ya, y de tres puntos, tendríamos la luz principal, la luz de relleno, y la luz de fondo, que es para que te despegues de fondo, supongamos, que tú estás, con una camisa, muy para, normalmente los fondos, son suaves de perros, negros, blancos, estás con una camisa celeste, entonces, camisa celeste, siempre, siempre, se va a perder con el fondo blanco, entonces, esta luz de fondo, ayuda a que te despegues de fondo, que no estés, como unido al fondo, entonces, te facilita, supongamos, y quieres hacer el green screen, quitar el fondo, de cuentagotas, que te quita todo el fondo, te ayuda bastante, la luz de fondo, pero si tienes dos luces, con esto, más que todo, es suficiente, lo que sí recomiendo, es que cuando hagan fotografía, no usen camisa raya, la camisa raya, es lo que te genera, es como una especie de, como que la toma, te sale granulada, así con ruido, yo les recomiendo, camisas enteras, cuando tomen sus fotos, porque las camisas raya, como que, a menos que sean exteriores, pero sí, en lo que es, en fotos en estudio, no recomiendo fotos, camisas acuadras, suele pasar, porque recuerdo, que un tiempo, trabajé, como asistente de fotografía, cuando empezaba, mi finino, una productora, que tomaba fotos, a los quinceañeros, bodas, y recuerdo, que un profesor, vino con, con una camisa, cuaros, y a la hora, de tomar la foto, salió como que, con ruido, así como si hubiera subido, mucho el ISO, pero no era eso, es la misma camisa, que genera, esa, ante la cámara, que salga así, de esa manera, la camisa, el color entero, es más que suficiente, y tratar de que, si en el caso, tu fondo es verde, no venga alguien, con ese color de camisa, si tu fondo es blanco, no venga alguien, con ese color de camisa, o sea, lo recomendable, es que, se venga con un color de camisa, diferente, al que vas a usar, como tu fondo, mate, para, para quitarle, después el fondo, y póngase por lo que tú desees, y de ahí, tenemos bueno acá, una foto, con un octógono, hasta la cámara, acá lo viene costado, un octógono pequeño, más que todo, con un plano busto, entonces, más que todo, ahí como verán, le está iluminando arriba, y iluminar, más que todo, pero tenemos, otro esquema, con un ring flash, quien no ha visto, esos, esos círculos, que se graban las chicas, los tiktoks, todo eso, ya, este es en una forma, más profesional, esos son aros let, estos son ring flash, que son más profesionales, tener ese círculo, en el rostro, para que, salgas con el fondo, ahí, de otra manera, y tengas una iluminación básica, pero, más que todo, suficiente, luego tenemos un esquema de iluminación, con dos personas, con dos, un octógono, y un street light, acá, como verán, la luz principal, acá, perdón, acá, la luz principal, acá, en el lado derecho, la luz de, de fondo, acá, al costado, para que la luz, esta de acá, es la luz natural, y el acá, es para que repite el fondo, ahí tenemos, con tres, tres, esquemas de iluminación, un octógono, un street, y dos luz light, esta es la luz principal, sería la de acá, acá, sería la luz principal, la luz de relleno, y estas dos serían la luz de fondo, ¿por qué le puso tanta luz de fondo? porque verán, el fondo es negro, y la señorita, decidió venir con su polo negro, al venir con un polo negro, al perro se necesita, dos light, que la despeguen del fondo, entonces, tenerás más iluminación, que quizás, es innecesaria, si la señorita, hubiera venido, con otro tipo de color, de polo, bueno, de ahí, de haber sabido el tema, de la iluminación, esto es más que todo, básico, el tema de cómo iluminar una foto, porque hay muchísimos más, esquemas de iluminación, porque tiene que ver, con el tipo de foto, que vas a hacer en una boda, para una mujer, para un varón, una foto, bikini, una foto de estudio, una foto formal, entonces, esto más que todo, varía, pero les he presentado, todo lo que son los esquemas, de iluminación básicas, porque como les digo, esto ya incluiría, en otro clase, que es dirección de fotografía, en la cual es más práctica, y se comienza a enseñar, todos los tipos de luces, todos los tipos de difuminadores, que hay, todos los tipos de iluminación continua, todos los tipos de iluminación de flash, esta es una clase, en la que estamos tratando de introductorio, para que, cuando sepan, y quisieran ahondar, en el tema de la fotografía, sepan que cosas ven en un estudio, este es un kit, este es un panelet, este es una luz, es una bombilla, ah no, este es un spigla, en un monolide, o este es un difusor softbox, un octavos, un streak, o un cortaflujo, que va directo, o un reflector 5113, que lo usan más que todo, para fotografías en la calle, cuando el sol está muy fuerte, puedes usar esa luz del sol, natural, para reflejar en el costo, depende de qué es lo que quieras transmitir, entonces, porque tú sepas, los esquemas de iluminación básicos, más que todo, es suficiente, porque a veces, necesito, te puedes sacar de apuros, no sé, supongamos que, tienes que, tomar una foto, alguien profesional, alguien que necesita para su CV, este esquema de iluminación, de dos puntos, es más que suficiente, yo esta foto, que les hice acá, a los chicos, de las noves, fue con dos luces, que dan cuenta, la luz principal, está acá iluminando, y yo usé una luz de relleno, para que ilumine a los de atrás, porque si yo no usaba, las ponía como luz de fondo, ellos tres de fondo, saldrían muy oscuros, entonces, con esa iluminación, y eso que, este y este, son oscuros morenos, o sea, tirados más para morenos, o sea, necesitas ese tipo de iluminación, porque si no, ya si tienes tres, saldrían muchísimo mejor, y ayuda más que todo, el fondo verde, porque ellos tienen, otro tipo de color de terno, eso ayuda muchísimo, porque me dijiste, si hubiera tenido, hubiera sido, el fondo hubiera sido blanco, y el señor acá, hubiera sido todo de blanco, hubiera sido como, cabezas flotantes, ahí si hubiera necesitado, tres tipos de luces, urgente, ¿por qué? porque necesito despegar, a la persona del fondo, así como la de acá, miren, acá lo ven, se ve clarísimo, esta persona viene con un polo negro, entonces necesito, dos núcleos LED, para despegarla del fondo a ella, ¿ya? y bueno, este es muy importante, todo lo que es el histograma, ¿por qué? porque a la hora de editar, en Lightroom, les va a salir, este panel, en el lado superior derecho, entonces, estas cuestiones técnicas, básicas, son muy importantes, ¿por qué? porque, el histograma, es una representación gráfica, de la distribución, de los distintos tonos, de una imagen, puede ayudarnos, para controlar la exposición, en nuestras fotos, y como para corregir los colores, cabe recalcar, que esto tiene que ver, siempre con el tema, del negro y el blanco, y en el centro, están los tonos, de colores, por ejemplo, si una foto, está en baja exposición, o subexpuestas, no están sobreexpuestas, subexpuestas, se puede decir, que son muy difíciles, recuperar, en el procesamiento posterior, porque, como no ha captado, tanta luz, la luz, el sensor no ha captado, no puedes tener imagen, de lo que ves ahí, entonces, como dicen, no se puede recuperar, o sea, ahora, con la, con la, ¿cómo se llama?, la inteligencia artificial, ha mejorado tanto, el tema de las imágenes, baja exposición, te las rellena, supongamos que en una camisa, y lo ven, como que trata de rellenarlo, y se ayuda bastante, entonces, te genera, la cual se caracteriza, una apertura más amplia, o una velocidad de obturación, más larga, o sea, para fotografías, la exposición, eso, tendrías que haberlo corregido, como se trata, incluso te menciona, la idea es que tenga una apertura más amplia, o una velocidad de obturación más larga, entonces, cuando tenemos la curva a la izquierda, esta lectura puede producirse en una foto central, lo podría incluir un ruido de la foto, y podría ser arreglada en la dimensión, al que hacer el ruido, que el licio estaba muy alto, cuando, como recuerdan la clase, la clase pasada, cuando la imagen está muy ruidosa, genera esto, los carros que te dan, perdón, los, el histograma te genera esto, como unas curvas, esta curva que ves encima, es lo que está mal, la idea es que siempre esté, lo correcto, como que sigue, como esta exposición neutral, está bien hecha, como ven, exposición neutral, cuando los tomos se ven un poco más brillantes, de nada, esto se puede procesar fácilmente, entonces la exposición más segura, como histogramas, el histograma se ve equilibrado, ven esta línea circular, entonces eso es lo que genera, una buena exposición, en la clase pasada, no sé si recuerdan que vieron, un mapa que decía, menos 2, menos 1, 0, eso ayuda, para que el histograma salga, de la mejor manera, que no salga, y su respuesta, sobre respuesta, o su respuesta, sobre respuesta, y su respuesta, y ahí tenemos el tema, de la sobre exposición, que son muy fuertes, que son muy fuertes, en posición, por lo que hay que usar, un número de ISO, más bajo, para evitarlo, como dicen nosotros, tanto el ISO, al exponer exceso, a los puntos destacados, esta exposición, ilumina mucho detalle de la imagen, porque al reventar la imagen, se genera como luces blancas, que podrían tapar detalles, y esto suele pasar, cuando tomas fotos en la playa, por ejemplo, un día soleado, normalmente, tienes que jugar bastante, con el diafragma, y con la velocidad de obturación, para que la imagen, nos haga sobre respuesta, porque por más que tú el ISO, lo bajes a 100 o 80, como algunas cámaras tienen, especialmente en la full frame, la imagen sale sobre respuesta, porque la luz natural, es tan fuerte, es tan fuerte, que te genera eso, entonces, lo que tienes que ir, es aprender a jugar, con el triángulo de la exposición, para que la imagen, nos haga sobre respuesta, supongamos que querías remarcar, el logo de una marca, y la imagen sale sobre respuesta, porque como va a salir reventado, ese detalle del globo, no se va a lograr ver, y luego tenemos hacia la derecha, y bueno, las imágenes serán menos ruidosas, pero pueden ser fácil, caer en la sobre expresión, pese a que es fácil, de regar en el poco, en este caso, los tonos negros, salieron muy, muy claros, y bueno, muy fuertes, no está sobre respuesta, en la imagen, y acá lo ven, los tonos blancos, en el lado izquierdo, los tonos negros, salen más oscuros, y acá salen los tonos blancos, en el centro, están los tonos medios, las luces altas, y las sombras, que se unen acá de imagen, no se dan cuenta, acá está muy blanca, tono blanco, a la derecha, está sobre respuesta, y acá está muy oscuro, los tonos negros, están mucho, muy remarcadas, muy resaltadas, como se puede decir, buenas noches, estimado Sergio, espero hayas escuchado, el tema de las pantallas, me pediste la vez pasada, y bueno, ese es el tema, más que todo, de lo que es iluminación, de ahí tenemos el tema, de lo que es un poco, de la introducción, a lo que es Lightroom, que es la postproducción, fotográfica, o el retoque fotográfico, del Lightroom, esto se crea una máscara, que lo van a aprender, en la próxima clase, este es un ayacucho, que tome la foto, que es la postproducción, como dice, es el, que bueno, que bueno Sergio, ahí te va a ayudar bastante, sobre el tema, de poder escoger, un buen monitor, o una buena pantalla, para tu computadora, cabe recalcar, que también tu computador, tu CPU, tiene que ser acorde, a lo que vas a comprar, en lo que es la pantalla, porque, si no, no, de nada, va a servir, que tengas una buena pantalla, porque no va a reproducir, los colores, o la velocidad exacta, si no tienes, una buena tarjeta gráfica, bueno, que es la postproducción, se puede decir, que es el proceso, de que hemos hecho la captura, yo tengo el, ah ya, perfecto, perfecto, bueno, igualmente, se le puede añadir, una segunda pantalla, se le puede añadir, una segunda pantalla, para el tema de las, la postproducción, si quieres tener, y depende si tu lacto, también tiene una tarjeta gráfica, más que todo, la lacto, bueno, si tienes el presupuesto, una buena lacto, no baja de 7000 soles, tiene 32 gigas de RAM, una tarjeta gráfica, tiene todos los elementos necesarios, para un, ya hablar sobre el tema, de las partes de un CPU, ya sería otra clase, específica, para saber, qué es necesario, para una buena computadora, para que corra, más que todo, los programas, como After Effects, y DaVinci, que son los más, que jalan más procesamiento, de la RAM, y de la tarjeta gráfica, bueno, Santi, profesor, una consulta, las fotos que uno toma, que una cámara de fotos, una cámara profesional, te refieres, Santi, mándame una reacción, como un ok, para entender, si, ya, perfecto, recomiendo usted, editarlo en Lightroom, en Photoshop, para poder, en Photoshop, puedes usar los dos, depende que es lo que quieras, si en Lightroom, quieres colorizar, hacer ciertos retoques, suficientes, si quieres, lo que es Photoshop, que es, la vez pasada, como me dijeron, puedes editar una foto, y vender algo que no es, pues hazlo, pero si tú quieres mostrar una foto al natural, y tal cual ha sucedido, pues Lightroom es más que suficiente para colorizar, porque Photoshop sirve para hacer más que todo otras cosas, entonces supongamos, eh, quieres cambiar esta casa, y poner un edificio, para esas cosas sirven, pero Lightroom ahora te permite a través de la, no se llama de la curita, supongamos que tienes una modelo con granito, si quieres tapar, te sirve bastante, o por ejemplo, quieres que este adorno de acá, por ejemplo, te voy a acercar, este adorno de acá no salga, puedes usar la curita, y te lo arregla esta foto, quitando eso de ahí, entonces ahora Lightroom te permite eso, entonces Photoshop sería más que todo para cambiar la realidad de la foto que tiene, yo lo usaría más que todo por eso en Photoshop, pero como te digo, yo soy un periodista, y yo siempre muestro lo que ves en la calle, a ver, solucionó tu duda, Santi, ahí más que tengo otra duda, perfecto, mira, la otra semana tienen, el día de hoy, mañana, para poder descargar el Adobe Lightroom, usar el Adobe Lightroom, hay prueba gratis de siete días, así que pueden usar esa prueba, para que practiquen conmigo mañana, que más, alguien que tenga, alguien más, alguna otra duda, antes de pasar a, que es la postproducción de, de retoques fotográficos, yo lo tengo de descargar mi laptop, perfecto, Sergio, hay más, y ahí creo que ustedes tienen un grupo de WhatsApp, en el cual yo no estoy, por ser el docente, anteriormente, de ahí, si tienen la facilidad de pasar a ese programa, pásales, no sé, ahí, ustedes tienen un grupo, entonces aprovechen, alguien más que tenga alguna otra duda, para empezar, saber un poco de las cuestiones técnicas, de lo que es la postproducción, porque ya la, ya la, ya la próxima clase que se fue, ya vamos a entrar a lo que es la interfaz del programa, vamos a entender todo lo que es, qué es lo que sirve, bueno, más que todo las funciones, tenemos dos clases, en la cual vamos a aprender, entonces vamos a aprender las cuestiones básicas, para poder evitar una foto, y poder publicarlo a redes sociales, poder usarlo para, para el fin que ustedes deseen, supongamos, no sé, quieren hacer el toque fotográfico, quieren, sus fotos, quieren hacer un fotógrafo cadigero, y tomar fotos, y querer revelarlo en sus redes, crear una página web, o vivir de eso, como la vez pasada le dije, para usted que la fotografía, es informar, representar, investigar, inspirar a alguien también, entonces eso ayuda bastante, el tema de lo que es para ti, la fotografía, pero para mí, por ejemplo, es informar, entonces, cada quien tiene su punto de vista, de lo que es la fotografía, no sé qué opina cada quien, entonces, hay más que tenga alguna duda, para poder seguir, todo el tema de la postproducción, y todo eso, es una máscara que se crea, si yo tengo el tema de un adaptador, pero este momento, voy a apagar mi cámara, para enseñarles, no, 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 bueno, no sé si me logran ver nuevamente, aquí estoy, perfecto, como verán, acá, el tema de la, de la, de este adaptador que yo uso, es un adaptador, a ver acá, acá, acá si se ve, ahí está, este es un adaptador que yo uso, para poner acá la tarjeta SD, y micro SD, para poder meterla en el uso del USB, y descargar la imagen, gracias chicos por los, por la reacción de OK, gracias Nicolás, entonces, eso más que todo, para eso más que todo, uso este adaptador, lo encontré en, RadioShack, me costó creo que alrededor de 25, 30 soles, hay otros adaptadores más, súper pro, que están alrededor de casi 100 soles, que te permiten, el traspaso de fotos, muchísimo más rápido, este toma su tiempo, pero, pero cuando uno presenta las fotos, se tiene que tomar su tiempo, obviamente, que si en el caso, tienes que editar una foto, como en este caso, ahí a veces salía con la, con la, con el candidato, hemos pedido con Portia, o con Mimis Forsy, entonces salíamos, y en el carro, yo iba, viendo las fotos, y puedes ver, qué número de fotos es, y ya lo siga apuntando en un, en un cuaderno, cosa que seleccionaba, las 10 fotos más importantes, y llegaba a la, cómo se llama, a la computadora, y a esas 10 fotos, no más descargado, para no estar descargando todo, y recién haciendo el proceso, de selección de foto, por foto, para que, tan solo llegues, y te edites a editarlo, en la de no, se puso un bombón, edita si ya está, las fotos salen de mayor calidad, que, vean, ¿qué hice? es que es un pdf, que me han mandado, estimado, no sabría, así, no sé si se ve, ¿ahí se ve mejor? ¿sí? ¿se ve mejor? ya, perfecto, eso, eso es más que todo, estimado, te lo voy a achicar un poco, porque si no, no logro ver todo lo que es su chat, y si no logro ver su chat, no voy a poder responder lo que ustedes, ahorita recién estoy viendo, que dicen que sí se ve mucho mejor, ya, entonces, eso es más que todo, mira, por ejemplo, ahora vamos a hablar de lo que es el, la de no, ahí sí lo logran ver, ¿sí? sí, ya, ahí sí se ve bien, lo tenía media pantalla, porque me gusta leer lo que escriben, en el chat, porque veo que algunos no pueden comentar de forma oral, entonces, ya, cuando hablemos del tema del airroom, ahí sí va a estar en pantalla completa, pero, yo no lo hablo todo, porque no podría leer, ahorita, por ejemplo, no, no logro leer lo que ustedes están viendo, pero si alguien tiene alguna duda, me dice, hoy el chat, están escribiendo, achico un poco para poder leerlo, ya, bueno, tenemos el proceso de postproducción fotográfica, de lo que es, el airroom, el programa, que es la postproducción, como dice, ese proceso de que hemos hecho la lectura, hasta que entregamos o publicamos la foto, acá tenemos todo lo que es el panel, de las fotos, el importado, la parte arriba, el histograma, el tema de la edición básica, la corrección de color, evitar estrampa, bueno, siempre ha existido el revelado, lo que antes se hacía con químicos en el laboratorio, o sea, hoy se hace con un software llamado Lightroom, Photoshop, también se puede usar ahí muchísimo más, pero van a aprender acá el tema de lo que es Lightroom, la fotografía RAW original, no siempre representa la realidad, como nosotros la vemos, esto más que todo, a veces uno toma la foto en la pantalla, en el visor, se ve un color, un nítido, pero cuando tú lo pasas en formato RAW, pierde, ¿por qué? porque el formato RAW te permite cambiar las tonalidades que tú deseas, ¿ya? por ejemplo, el negativo siempre se ha revelado, fuera digital o no, pero lo tenemos claro, no sé si recuerdan, el tema de las cámaras con RAW, ese era un negativo, entonces, esas fotos se revelaban, y se daba el proceso de colorización, obviamente, que ese proceso llevaba a su momento, donde iba a ser un cuarto oscuro, lo revelaba, pasaba por un químico, y se podía tener la foto en físico, ahora con la tecnología avanzada tanto, que las impresiones, tú solo tienes que mandarle una buena foto en JPG, en alta calidad, se lo mandas a un lugar donde imprimen fotos, y ahí te lo hacen de la forma más rápida, yo tengo un point ahí en el centro de Lima, donde tú llevas bastantes fotos, y te cobran 30, no, 10 centímetros por foto, entonces, un buen lugar, por ejemplo, te vas de viaje, con tu esposo, o tus hijos, y tomas bastantes fotos, esas fotos siguen bastantes para poder tenerlas en un álbum, como recuerdo, listo Luis, te paso el contacto terminando la clase, ¿qué más? bueno, el mismo proceso de actuar a una imagen, conlleva de manera inevitable, la modificación de la variedad, obviamente, ya el tema de los colores, el propósito de la fotografía es múltiple, no solo representa la realidad, dentro del género documental, pero este informativo, sí debemos ser muy estrictos, entre las imágenes, ¿por qué? porque como les dije hace un momento, al mostrar la realidad, tal cual se ve, en lo que tú has disparado la foto, uno puede usar un proceso, ¿cómo se llama esta palabra? de engañar, o de mentir, ¿cómo se llama? en la cual no presentes una foto tal cual, es una foto trucada, como parece, si tú quieres vender sensacionalismo, pues eso no va por mi rubro, porque yo trato de mostrar siempre lo que se ve, por ejemplo, en una marcha, en un operativo, en una actividad social, entonces, eso es lo que a mí me gusta mostrar, sí, claro, ya no te preocupes, de ahí, te iré pidiendo el contacto, esto por ejemplo, esto es la bandera, está el personal del ejército, todos trajes, y la policía nacional del periódico, alguien más que tenga alguna duda, voy a dejar de compartir la pantalla, ya con eso terminamos, alguien que tenga alguna duda, que quieran conversar, que quieran que me escuche, a ver, voy a tratar de entrar a la de pronto, para poder mostrar un poco de lo que se tiene atrás, el día de, el final jueves van a, van a tener más información de esto, entonces, vamos a avanzar más, sí, Luis, te escucho. ¿Cómo están? Buenas, buenas noches con todos, una consulta, mi estimado, te ha pasado, por ejemplo, cuando tomas fotografías, que a veces se quema la foto, hablo por ejemplo, cuando hay demasiada luz, o demasiada sombra, por ejemplo, en una oportunidad, estuve con un fotógrafo, y estábamos tomando fotografías en playa, ya, al mediodía, entonces, ¿qué sucedía? de que las sombras, eran muy fuertes, o sea, y él me decía, de que cuando se toma fotografías, en bastante luz, lo mejor es tomarlas con flash, ¿por qué? porque te mata esas sombras intensas, esas sombras fuertes, que muchas veces, incluso con la edición de fotos, no se puede desaparecer, porque la sombra es muy fuerte, pues, o sea, te quema demasiado la foto, dentro de lo poco que aprendí, es que no es bueno saturar la foto, o sea, ni que la luz sea totalmente blanca, ni que el negro sea totalmente negro, no sé si va dentro de lo que tú estás escuchando, lo que es con producción, ¿no? para lo que es este, el retoque, la calibración de las fotografías, en ese aspecto, ¿no? no hablo del color ofa, sino hablo de la intensidad de las luces y las sombras, a eso me refiero. Claro, 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 estimado Luis, sí, Luis, bueno, yo lo que, como les digo, los días soleados, es una luz natural muy bonita, pero también hay que saber manejarla, como dices tú, el tema del flash ha ido mucho, pero yo no uso de esa manera, yo juego con el triángulo de la exposición, y las fotos que he tomado me han salido de forma correcta, como las pueden ver, pero si el pinta funciona, dale, dale, porque como te digo, yo he usado el triángulo de la exposición, jugando con la velocidad de obturación, el clave, la exposición, hay otros 5, un coche, un comentario digital, si pueden silenciar, por favor, creo que se les ha activado varios su micro, y se les escucha, porque están alocenando, creo, no, ahora pelucho, vosotros molestamos, Enzo creo que es, no, no, a ver si puedes silenciar, estimado, ya lo silencié, pero también a usted, por favor, encienda su micrófono, allá, o luego la escucha, listo, listo, ya me escucha así, estimado Luis, te escucha, y se me, no te comentaba, adicionalmente, no sé cómo, no entiendo mucho de fotografía, pero, también cuando estábamos haciendo este tipo de sesiones, yo veía que en producción, la gente ponía como unas, unas láminas, así tipo, reflectoras, reflectivas, puede ser de tipo, platinadas, una cosa así que servía para, para, para matar la sombra, o sea, las ponían debajo de las personas, y eso reflejaba, el brillo hacia arriba, hacia el cuerpo de las personas, y eso hacía que matara la sombra, son rebotadores, eso, claro, y, y lo bonito era de eso, que como tú bien dices, este, ya no necesitabas hacer, utilizar el flash, y salían mejor las fotos, sobre todo, porque ya después en la postproducción, se veía eso, y, en la gama de colores, sobre todo, se rescataban los colores, tal cual, ¿no? Bueno, también depende mucho del monitor, ¿no? Pero, depende también, que lo configures, tal cual, a gente de, si usas srgb, adobe rgb, sí, 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 ah, por cierto, haciendo una capita aparte, probé eso que me decías, y sí, ah, sí, 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 la gama de colores es mucho mayor, y en, en todo lo que es el entorno web, es muy bonito, el problema es cuando vas a imprimir, porque ahí sí es mejor manejarlo en srgb, pero sí, sí, lo que tú me comentabas. Ya sé por qué lo pasas al otro, porque en CMYK te brinda más tonalidades de colores, entonces, para impresión es más que todo ese formato, formato TIFF, que hablamos la vez pasada. Sí, formato TIFF, PSD también, que sirve bastante, y ayuda bastante, y una capita aparte, ¿no? Justo comentando esto con gente ya de preprensa, de repente me estoy saliendo un poquito, y él me decía, no, mira, el RGB que tú obtienes en cámara, en formatos digitales, tú obtienes ese formato RGB, también con la técnica llamada hexacromía, no sé si estás un poquito al tanto de eso, ¿no? Que no solamente es el cian, magenta, amarillo, negro, sino también es el anaranjado, y el verde fosforescente, y te permite que las imágenes que tú imprimes en formato offset, se vean iguales, tal cual, o sea, a lo que es una imagen en RGB, o sea, en ese aspecto sí se gana lo que es el color, ¿no? Por eso ya un mundo aparte es eso, pero solamente quería hacerte comentario en ese aspecto, pero sí, de verdad, el alcance que me diste con eso de RGB, sí, de verdad funcionó muy bien, muchas gracias, por eso. Sí, estimado Luis, espero haber solucionado tu duda, a ver, continuamos con Sergio Luis Cayi Panaqué, a ver, para escucharte, Sergio. Sergio, te escucho. Buenas noches profesor, tengo una pregunta, ¿qué pasaría si, por ejemplo, estoy tomando una foto, o sea, tomé la foto, y de pronto mi cámara se descarga, ¿puedo perder esa foto? No, si la foto ya está disparada, se queda en tu memoria interna, o en tu memoria externa, que tú le pones a la cámara, ¿se acuerdan que la vez pasada conversamos el tema de las memorias, que van dentro de la cámara, ahí se queda grabada, puedes tomar la foto, y si se apaga eso, ya que tú dispares después de que se apaga, obviamente no, no va a quedar grabada, pero si tomaste antes de que se apague, sí se queda grabada, no he visto casos de que no haya quedado grabada, a menos que, no sé, pues, la tarjeta externa se te dañe, pues, pero después de eso, y recomendarle, como dije la vez pasada, siempre cargar con dos baterías, especialmente si haces video, si haces foto, dudo mucho que se te acabe la batería, a menos que estés fotografiando todo el día fotos, normalmente cuando tú vas a una comisión, son de dos, tres horas, vas, terminas, vuelves a cargar tu equipo, bueno, la batería de tu cámara, y continúas, a menos que tengas otra batería y lo uses, pues, pero no he escuchado casos de que, a menos que se le haya dañado la tarjeta, o se les haya bloqueado, a mí me ha pasado también, que las tarjetas esas externas, tienen un tiempo de catucidad, cuando ya la tarjeta esa está a punto, ya está, se puede decir, ya en sus últimos tiempos, ya no te deja copiar más imágenes, no te deja borrarlas, lo recomendable es que te compres una nueva, que como que se ha bloqueado, a pesar de que no tiene el candadito levantado, en esas tarjetas que tiene, ahorita le voy a enseñar una tarjeta, que tiene el bloqueo, es en anual, para que no salga, aquí en un momento, por ejemplo, por ejemplo, acá, tiene una ranura, esta cámara, entonces, esta tarjeta tiene su, su bloqueo manual, acá tiene como un puntito marido, tú cuando lo subes ahí, te bloquea, por más que quieras borrar la imagen, no se puede, pero tú lo desbloqueas ahí hacia abajo, y ya está para poder borrar, pero cuando ya la tarjeta se puede decir que ya te muere, se bloquea para que puedas borrar imágenes, no te deja borrar fotos, no te deja cargarlas, no te deja animar, pero ya esa tarjeta gráfica, ya está para, ¿cómo se llama? Para el retiro, estimado Enzo, espero haber respuesto tu duda, Sergio, entonces, espero haber, que te haya servido, a ver, alumno Enzo, estimado Enzo, a ver, para escucharte, por favor. Tengo, tengo otra duda, si, si, por ejemplo, eliminé una foto de casualidad, no sé, siempre suele suceder, ¿la puedo, este, recuperar, o ya no se puede? Sí he escuchado que hay programas que recuperan, pero no son 100% confiables, o sea, lo recomendable es siempre crear un tick-back, o sea, guardar esas fotos en otro lugar, en el cual no cometas el error de borrarlas, cabe recalcar, que a la hora de que se borran, ya, o sea, yo, por ejemplo, cuando están en la, en la, en esa tarjetita externa, o en esa memoria externa, ya los borrados no se puede recuperar, existen programas que recuperan, pero no las recuperan de 100%, pero cuando ya lo pasas a tu CPU, tú cuando lo borras, se va a papelera, entonces, en papelera tienes como que una segunda opción, para que la puedas recuperar, a veces uno, por el cansancio, el apuro, o X motivos, borra una foto que es buena, pero como ya lo pasó a su computadora, está en la papelera, pero ya si lo borró de la memoria, tendrías que descargar el programa, hay programas, la verdad es que no, no me ha pasado, gracias a Dios, no me ha pasado, pero si he escuchado de compañeros, de que les pasa el tema de que borran una foto, hay programas para recuperar, lo recomendable es que, lo que he visto es que, copian esos archivos que todavía les quedan, en un lugar seguro, borran la foto, y vuelven a recuperar todo, eso es lo que he escuchado, pero no recuperan todo el 100%, eso sí, recuperan lo que se pueda, pero no recuperan el 100% de las fotos, espero, Sergio, ¿alguna duda más? Sergio, Sergio Ruiz, todo claro, perfecto, ya, Enzo, te escucho a ti, Enzo, Luis, Blackhead, Sandis, 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 la vez pasada les dije, Sandis, acabo de buscar, Sandis por duros, la pena, la ventana, Google, Disco duro, Sandis, frontera, Sandis, Sandis, estamos mejores, acá te voy a mostrar, a ver si puedo compartir la pantalla, eso, ventana, acá, no sé si están viendo ahí, la pantalla del disco duro que estoy enseñando, se ve, no sé si, si se logra ver, no sé si se logra ver, ya, ahí está, esos son los discos duros que yo recomiendo, Disco duro Sandis, hay de esos tres, como les dije, desde 300 soles, estos de acá, de Shockstar, que son de un tera, esto, bueno, este es Kingston, pero a partir de, los Sandis son los mejores, en mi opinión, hay en Calabella, bueno, Mercado Libre, Plaza Bea, pero esos son los mejores, Sandis, estimado Luis, pero ya, dejo de compartir, ah, y los mouse que les recomiendo, son estos mouse ergonómicos, los G-Tech, acá lo tengo guardado, ahí está, estos de acá, son muy buenos para la mano, ahí ven, como la mano reposa correctamente, así que, esos son los mejores, alguien más que tenga alguna duda, Luis, creo que voy a levantar la banda, te escucho Luis, sí, yo no tengo una consulta, mira, qué, qué este monitor recomiendas, lo que pasa es que, he tenido la suerte de trabajar con Mac, con PC, y la verdad, Mac, en lo que es el monitor, y en sí, el equipo, es muy bueno, pero es bastante caro, entonces, este, por ahí me recomendaron los monitores, los AO, puede ser, que son, pero hay unos que son de 16 millones de colores, no sé, pues son carísimos, ya, basado un poquito, todavía más a nuestra realidad, qué monitor recomiendas, el G, Samsung, este, no sé, el G IPS, de, cómo se llama, 75 fotogramas, no es Adobe RGB, pero es sRGB, porque los Adobe RGB están súper caros, te voy a enseñar ahorita cuánto están, les enseñé, cómo se llama, y, 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 porque incluso, eh, muchos hablan de esto, ¿deban a ser la pantalla? No, 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 todavía, hablan mucho de lo que es este, esos monitores para juegos, ¿no? Y, de verdad, esos son los fotogramas por segundo, los hertz, como le dije a la vez, claro, pero eso para retoque, pues, no es tanto, no es. IPS, ajá, RGB, mira, es un hrmi, ¿no? Desde mil soles para arriba están. Esos son los monitores que yo recomendaría, de ahí el tema, bueno, por ejemplo, Falabella creo que tiene unas profesiones, palabras, a la vez, ya no. Este vas acá, y, ahora, te vas a tecnología, a cómputo, datos, accesorios, almacenamiento, tales, impresoras. ¿qué está abajo de este? Ya la vi. Entonces, tienes ahí, se puede decir, monitores, de todo, yo lo primero que voy acá es a la, la, que sea IPS con RGB, me imagino que eso son entradas HDMI también, pues, ¿no? Ahora está, IPS, primero le daría, de ahí el tema de lo que les dije, que tenga, el tema de la, de 27, de 24, 27, o sea, son los recomendables, siempre el precio del menor a mayor, de ahí tienes el tema de la, velocidad, tienes de 60, 75, con 75 es suficiente, creo yo, de ahí tienes la característica del producto, este no, tamaño de la pantalla, dimensiones, tienes el tema del, ¿cómo se llama? Está hablando del tema de la, de la resolución, si es 4K, 2K, con un Full HD es suficiente, pero si tienes la posibilidad de un 2K, acá tienes, el ejemplo este de, LG, como te digo que son buenos, ejemplo este monitor LG, de 27 pulgadas, IPS, de 27, acá lo dicen, propondría el color 16, 7, tecnología, y por respuesta 5 milisegundos, 75 de velocidad de imagen, 2K, 27 pulgadas, tiene todo eso, más que todo, y tiene el tema de la Adobe RGB, lo puedes buscar acá, pero usted, monitor, o como le puse, el monitor IPS, Adobe RGB, o sea, que tenga el 100% de Adobe RGB, podría ser este, podría ser, los que están más de mil soles, son los que sí cumplen, se puede decir, porque ahí los demás, no cumplen con eso, un, un trache, 4K HDR, y ahí tiene todas las facilidades, ya, acá sabes, sRGB, sRGB al 98%, calidad de color, ni siquiera es Adobe RGB, es sRGB, al menos son sinceros, al mostrar, es IPS, o sea, el ángulo de visión, se puede mantener la misma colorización, ¿ves? o sea, o sea, en Amazon he visto, la vez estaba revisando, pero la mayoría de monitores, como te digo, con que tenga eso, IPS, el tema de 8 o 10 bits, que son los colores que te muestran, y ya pues, espero haberte solucionado tu duda, Luis. Sí, muchas gracias, bastante. Eso, y el PPT, yo le he puesto en el orden, de lo que yo buscaría, en una pantalla, o sea, hay pantallas de 8 y 10 bits, 12, no existen obviamente, pero sí te sirven para confiar una cámara, y verla en 4K, ya depende de qué es lo que quieres mostrar, pero más que en todo, como dices tú, para la impresión, sí tienes que mover todo eso, para, para que puedas imprimirlo, CMYK, en formato TIFF, ya, ese es otro, otro, otro rubro, de lo que es la fotografía, más que todo, fotografía producto, y todo eso. ¿Alguien más que tenga, alguna otra duda? ¿Alguien más que tenga otra duda, para responderle? A ver, acá vamos a compartir un poquito, lo que es el, 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 no sé si logran ver el iRoom, logran verlo, logran verlo, logran verlo, logran ver la pantalla, logran verlo, sí, perfecto, ya, esto es lo que vamos a aprender un poco, están los, el navegador, para encajar, si quieren acercar, encajar, encajar, tienen los ángulos de visión, clasificación, todo esto se va a enseñar, día jueves, entonces, acá está el color básico, si quieres poner en blanco y negro, es la forma más rápida, color, básico, curvas, tonos, color, adhacción de color, corrección de lente, que el corrección de lente, se acuerdan que les mencioné, quitar la aberración cromática, quitar los hilos de los restos lugares, y te dice que cámara es, incluso una cámara es una Sony, cuando yo tomo fotos con Canon, también sale con Canon, entonces, para eso más que todo, sirve la corrección de lente, por ejemplo, acá tengo el tema de, de esta imagen que está muy saturada, que se fume bajo, vieron cómo cambió el fondo, esto le quitó, que estaba en cero, está, es un día muy soleado, se quita, pero la foto está muy amarilla, ya se ve un tono más blanco, necesito cortar, de forma equitativa, de forma equitativa, se ve bien emparejado, la línea de los tres cuartos, como les dije, uno recortas, quieres regresar, se regresa, se regresa todo esto, ya está, no te gustó ya, uno, vuelves a cortar nuevamente, me gusta así esta imagen, que se vea el corazón de arriba, ya, listo, después, por ejemplo, quiero acercarme acá, ahí tengo eso, que lo uso, el tema de la, de la curita, tengo para andar el tamaño, vieron cómo crece, crece como el arroz, como dice, va, esta tengo más grande, siempre tratar de buscar el tamaño que es correcto, esto yo no voy a ayudar, la próxima clara, está justo, el desvanecer, si yo le pongo cero, se va a ver muy tosco, entonces este es como un suavizado, entonces yo le recomiendo que siempre esté en 70, 70, 80, supongamos quiero borrar esto, porque se ve feo, entonces, tienes acá, para clonar, o sea, clonar se refiere a copiar alguna parte, y el corregir lo que te ayuda es a mejorar el tema del éxito, por ejemplo, acá tengo esta parte de acá, cojo acá esta parte y va, no me gusta que esté copiando, entonces, cojo de acá, vas buscando, ya está, lo acabo, entonces, sigue buscando acá, te vas para acá más arriba, y esto, que está para esto, puedes desvanecerle por eso un poquito más, para que no sea tan tan fuerte, ya pasé esto, de clonar de acá, de clonar de acá, entonces, te corrige de allá, entonces, ahora falta el de acá arriba nomás, siempre con cuidado, que no vaya a repetir lo de ahí, entonces, bajas un poquito, control menos, ventajas, te chapas de acá, ahí te gusta, entonces, le das hecho, y ya está, te queda ahí bien listo, pues, no se logra, hay que corregir estas cosas, porque se tiene que hacer de forma detallada, como dice el último, después tienes el tema de la, no sé, de las sombras, el negro, o sea, el color, está muy, muy saturado, un, ese blanco, que está, tienes aclargarlo, después, por ejemplo, el tema del, del color, el acá, el de acá, por ejemplo, este amarillo me gusta, entonces, tengo para iluminar bastante, la mayoría, mira, cómo cambia el color del amarillo, ves, cómo se desatura, o el verde de navidad, sube el verde, más verde, lo quiero, pero solo el verde lo corrige, ves, entonces, acá la imagen se ve muy amarilla, abajo en azul, hay, un poquito, voy graduando, de acuerdo a mi vista, cómo se ve, entonces, está muy morado, o muy verde, listo, después tienes este de acá, corrección de ojos, es para una foto, entonces, este es el que les enseña a reportar, después, cuando quieres crear, máscaras, tienes acá, selección de sujetos, selecciona esto, selección de cielos, en el caso, fueron lugares, también tengo lugares, pincel, degradado lineal, que es en forma vertical, el degradado radial, de forma circular, entonces, por ejemplo, yo quiero tan solo, seleccionar al niño, entonces, entonces, agarras, seleccionas, está muy grande, entonces, lo voy a bajar un poquito, el tamaño, el tamaño, más chiquito, está en 70, lo voy a poner, entonces, tú tienes que mostrar la superposición, ¿por qué? porque va a salir lo que estás marcando, ya sale esto, todo rojo, voy a marcar esto, ya, entonces, les voy a enseñar la próxima clase, quiero solo marcar al niñito, solo al niñito, estamos marcando, solo al niño, quiero que se vea, solo él, entonces, este color no se ve mudo, entonces, le vamos a poner un rojo, ya, para que se vea bien, entonces, si logran ver el rojo, ya, entonces, tienen eso, pero, supongo, ya se creó la máscara, entonces, tienes que, lo tienes para, invertir, invierto la máscara, me seleccionó todo, menos el niño, entonces, tengo para, ya tienes el resto de, desenfocar, ¿verdad? ¿de dónde está? Pueden ser que hasta cantidad, textura, exposición, su enfoque, ahí está, desenfoco, ves como lo diferente se desenfocó, ya, entonces, creo una máscara acá, duplicar, e invertir máscara, se creó la del niño, está seleccionado, y a él, le enfoco, y te le pondré, pues, un 40, 50, le pongo, ¿verdad? Y la exposición, le subo, para que se note, el más claro, entonces, subo el contraste, también, para que no se vea, y si quiero que el fondo, se desenfoque más, acá, creo, la máscara que acá, lo duplico, duplicar máscara, uno, ya, se pone más oscuro el fondo, y el niño sigue enfocado, tenemos el tema del color, ya la próxima semana, les voy a ir enseñando el tema, de lo que es, cada uno, instalamos, sí, sí, estimado, Nicolás, la idea es que instales el Lightroom, búscalo en Adobe Creative Cloud, Sergio, ¿es parecía Photoshop? No, es muy diferente, bueno, si has manejado Photoshop, tiene similitudes, pero, el tema es que, es un poco diferente, porque el tema es que todo, para colorización, vamos a ver el tema de cada uno, para qué sirve, todo esto, le voy a enseñar a importar las imágenes, acá la historia, por ejemplo, no me gusta nada de lo que he hecho, me queda importar, ¿vieron? Se perdió todo lo que hice, entonces, acá me vuelve a lo que está ahora, ¿verdad? Entonces, dale hecho, y queda ahí seleccionado, aquí es acá para ver el antes y el después, ¿ves cómo está este el antes? Así todo, súper, súper elevado, con todo el color, acá está mejorado, ¿ves la diferencia? Entonces, eso más que todo, ahí está, tienes diferentes, ya la vuelves acá normal, tienes para copiar los ajustes, esta es tu ventana, aquí es para el tema de color, la curva de tono, los detalles, por ejemplo, acá está muy, ve la imagen, donde está el ruido, por ejemplo, el niño, acá está enfocado, le puedes subir un poquito, le bajas, tienes que ver si no sale muy ruidosa, entonces, todo eso más que todo, pero lo recomendable acá, en lo que es imágenes, es aprender esto más importante, recortar, curar una imagen, el tema de las máscaras, el tema del color, de acá, que es exposición, contraste, iluminación, sombra, textura, claridad, y borrar el brillo, tratamente en una imagen, en Ayacucho, acá por ejemplo, el cielo, por ejemplo, tú cuando le das acá máscara, seleccionar cielo, solito te lo identifica, mira, detectando, buf, lo selecciono solo, ¿lo vieron? Mira, está marcado de rojo, no sé si lo logran ver, si es mejor, si es mejor, el error es mejor, para celular es diferente, creo que sí, no lo he probado, porque más que todo, todo lo hago en computadora, porque la gata selecciona el cielo, y el cielo está muy, muy oscuro, ¿vieron cómo cambia? Como que parece que estuviera en el mar, ahí le vas cambiando la saturación un poquito, subiendo el contraste, recuerdan que seleccionamos el color azul, acá tenemos, acá tenemos la saturación, para que se vea más azulado, así, más bonito el cielo, ya ven, ya se ha hecho, después del tema de, también se pueden añadir, máscaras dentro de las máscaras, supongamos que tengo esta máscara, creo que es una nueva máscara, bueno, perdón, el parche, ¿se acuerdan lo que les enseñé? tengo este acá, entonces, control, más, va agrandando el esto, ¿eh? cómo se va agrandando, entonces, selecciono esto nomás, echa para acá, ¡pum!, le doy hecho, listo, se borró el lobo que estaba ahí, ¿te dan cuenta?, para esas pequeñas cosas sirven, o por ejemplo, en esta niñita que tengo, quiero desenfocar a todas estas personas, y que solo sea ahí a mi centro de atención, también le voy a enseñar, o por ejemplo, acá en Gocta, estos colores están desaturados, ¿quién es ese nido Gocta?, donde está esa cascada de agua, que cae inmenso, por ejemplo, acá tengo los tonos verdes, miren cómo se mueve más verde, o lo pongo desaturado, este de color, te ayuda a identificar ya, de por sí, los colores de por sí que haya, verde, por ejemplo, acá hay un azul, con el agua y manto también, ahí se va, ¿ven?, ¿ven cómo se cambian los colores?, esto de acá podemos enfocar solo al señal, y lo demás es enfocarlo, ya chicos, acaban de aprender lo que es la biblioteca, ahí lo que está todo, los estes, el revelado, el mapa, todo eso, ¿ven?, ¿dónde se ha tomado la foto?, el libro, la proyección, y la forma de impresión, ya, vamos a dejar de compartir, porque ya el tiempo es oro, se acabó, sí, pero, Pero...